...puede ejercer plenamente sus derechos y que a partir de ellos decida su porvenir. Morelos creyó en el poder transformador de la instrucción, como hoy nosotros creemos en un México con educación de calidad. Él quiso que el hijo del labrador tuviera la misma educación que el hijo del más rico hacendado. Este ideal sigue vigente. Por ello, estamos avanzando con pasos firmes para transformar positivamente la educación que se imparte en el país. Así como la constitución de Apatzingán estableció la libertad de trabajo, hoy nosotros estamos...